Nos encontramos en el Consejo de Gozón, concretamente en la parroquia de Nembro. Esta propiedad consta de más de 4.000 metros cuadrados, de los cuales 214 son construidos y están divididos en cuadra, garaje y casa. La casa tiene una distribución de 4 habitaciones, salón, cocina, baño y desván, tan grande como la casa. Esta propiedad está a tan solo 5 minutos de Luanco y 10 minutos de las playas de Verdiccio y de Siagó. Un lugar maravilloso donde puedes disfrutar de tus vacaciones. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!